Esta semana en Notivida, Televida celebrará un gran concierto mariano. Aquí te traeremos los detalles. Y los obispos dominicanos se reúnen en una eucaristía para recordar al Papa Emérito Benedicto XVI. La Junta Central Electoral hace un llamado y motiva a la feligresía para formar parte de las elecciones 2024. Esto es Notivida, conectando la vida de la iglesia. Bienvenidos a una nueva emisión de Notivida a través de Televida Canal 41. Por gracia y para gloria de Dios, le saluda Marina Lorenzo. Raisa Rosario, nosotras felices de conectar con ustedes como cada semana. Y ahora en este nuevo año 2023, que esta es nuestra segunda emisión, ya que la primera emisión fue un programa especial recordando al Papa Emérito Benedicto XVI. Así es, Raisa. Es decir también que iniciamos un nuevo tiempo litúrgico, el tiempo ordinario, ya concluida la Navidad. Todas esas celebraciones tan especiales. Nos adentramos a una nueva propuesta a nivel litúrgico en nuestra iglesia católica. Claro que sí. Así como nuevo tiempo, las noticias tampoco paran. Así que de inmediato pasamos a conocer lo que sucedió en la arquidiócesis de Santo Domingo. Y la Conferencia del Episcopado Dominicano ofreció una eucaristía por el eterno descanso del alma del Papa Emérito Benedicto XVI. Esta fue en la Catedral Primada de América, presidida por Monseñor Freddy Bretón, arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. La misa, con celebrada por Monseñor Galef Bader, nuncio apostólico en la República Dominicana, los obispos de la Conferencia del Episcopado y Sacerdotes, contó además con la participación de diáconos, religiosas y una representación de feligreses e instituciones públicas y privadas. Durante la homilía, Monseñor Bretón definió a Benedicto XVI como un hombre de sapiencia extraordinaria. Además, resaltó las expresiones de valoración y afectos hacia el Papa Benedicto, difundidas a través de diferentes medios de comunicación. Era que un hombre de una sapiencia tan extraordinaria y una enjundia teológica indudable reconocida por todo el mundo y luego la contrastante humildad, la afabilidad en el trato. A mí me congovió. A seguida se exhortó a la feligresía a unirse a los retos y desafíos presentes y venideros para contribuir a la obra de Dios y ayudar al Papa Francisco. Estamos llamados a unirnos a la Iglesia Universal, mostrando nuestro amor, nuestra entrega y nuestro trabajo, reforzando el amor en estos tiempos turbulentos donde solo Dios sabe lo que vendrá. Así lo indicó Monseñor Bretón. Y en otra información, con motivo a la consagración de Nuestra Señora Adela Altagracia como protectora y soberana del pueblo dominicano, este viernes 20 de enero de 2023 se llevará a cabo el concierto altagraciano Llena Eres de Gracia en el Auditorio de Casa San Pablo a las 7 de la noche. Una contribución de mil pesos por persona. La invitación la realiza Televida, el canal católico de la familia. Y todo esto con el propósito de celebrar el gran acontecimiento que como Iglesia hemos estado comunicando. Y contará con la participación de artistas que harán de este encuentro una noche memorable de adoración a Dios. Con la participación de artistas de la música católica y también un espectáculo para los niños que se den cita junto a sus padres en ese día. Algunos de los artistas que serán instrumentos del Espíritu Santo para llenar de gracias son Es importante que apartes tu boleta con tiempo. Puedes hacerlo llamando a Televida al teléfono 809-685-4100 en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También puedes adquirir tu boleta en la parroquia San Antonio de Padua de Gascue, en la librería de colores en Casa San Pablo, las emisoras Vida 105.3 y Radio ABC. Veamos la promo de este gran concierto. Movidos por el amor a nuestra madre protectora, la Virgen de la Alta Gracia, te invitamos a vivir una noche llena de bendición y devoción en Llena Eres de Gracia, Concierto Altagraciano. Con la participación de Alisber Zapata, Yocati Reyes, Noé Reyes, Selinés Díaz, Alba Pantaleón, la tía Nancy con los niños cantores y muchas sorpresas más. Viernes 20 de enero, 7 de la noche, Auditorio de la Casa San Pablo. Boletas a la venta en librería de colores de la Casa San Pablo, Televida, Vida FM, Radio ABC y en la parroquia San Antonio de Padua, Gascue. Para más información, 809-685-4100 o en nuestras redes sociales. Llena Eres de Gracia, Concierto Altagraciano. Una excelente invitación cuando nosotros como país, pues no hace tanto, celebramos los 100 años de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Alta Gracia en República Dominicana. Y en el marco de esa consagración como soberana y protectora del pueblo dominicano, tenemos este gran concierto. Y también en este mes, que sabemos que es su fiesta, señores, no es así fortuito, sino muy bien pensado. A propósito de que el 21 de enero celebramos a Nuestra Señora de la Alta Gracia, Raiza. Claro que sí, Marina. Y además con las increíbles voces que tendrá este gran concierto. Ahorita comentaba que una de las artistas presentes, el Iné Díaz, ya empezó a subir o a calentar los motores, diría yo. Y se vio una historia a su Instagram, su cuenta de Instagram. Señores, mi piel se erizó con esa canción a la Virgen, esa hermosa alabanza. Qué bello, qué bello ver como Nuestra Madre María Santísima nos acerca a Jesús, siempre de un modo tan especial. Continuamos con las informaciones en NotiVida. Y cambiando de tema, las diferentes instituciones castrenses del país participaron de la Eucaristía, que tenía como intención reconocer el esfuerzo de los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional específicamente. Y en este contexto, el trabajo realizado durante el año que hace poco terminamos, y con la intención de afianzar la salud espiritual de los integrantes de estas instituciones. El acto religioso, inspirado en la bienvenida y bendición del nuevo año, fue oficiado por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria Costa, en la Catedral Castrense Santa Bárbara, y en el mismo participó además el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa. Monseñor Francisco Osoria Costa aprovechó la ocasión para reconocer el esfuerzo y el trabajo que han realizado los miembros de dichas instituciones armadas. También dar la bienvenida al nuevo año y estrechar la social amistad. El titular del Ministerio de Defensa, el Teniente General Díaz Morfa, ocupa el cargo del Ministro de Defensa. Por su parte, agradeció en nombre de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional la invitación para recibir parte del alimento físico, pero también y más importante, el alimento espiritual, al iniciar este año 2023. Y definitivamente estos primeros días del año se prestan para este tipo de encuentros donde se busca marcar el norte y sobre todo como pueblo creyente que somos, poner en manos de Dios cada proyecto. Así que, enhorabuena. De esto, Raisa corresponde ahora pasar con una de nuestras acostumbradas secciones en Noti Vida. Conexión Interior. Con una eucaristía en el Templo de las Américas del Distrito Municipal La Isabela Histórica, fue conmemorado el 529 aniversario de la primera misa católica en el Nuevo Mundo. El oficio religioso fue presidido por el Obispo de la Diócesis de Puerto Plata, Monseñor Julio César Corniel Amaro, quien estuvo acompañado de párrocos, sacerdotes, diáconos y autoridades de esa jurisdicción atlántica. Corniel Amaro recordó que fue el 6 de enero de 1494, cuando el fraile Bernardo Boyle, quien formó parte de la comitiva del segundo viaje de Cristóbal Colón, ofició una primera misa en América, al pie de un árbol centenario de Guayacán, que aún se mantiene de pie. La actividad fue respaldada por cientos de peligreses de la Grey Católica, arrotaron el rústico templo empedrado, erigido dentro del Parque Histórico y Arqueológico de la Isabela Histórica, el Castillo, en la parte oeste de Puerto Plata. Y en otras noticias, la Junta Central Electoral, presidida por Román Jaques Liranzo, invita a los miembros y titulares. Así es, pide a los obispos, a la feligresía, el presidente del órgano electoral, en compañía de los miembros titulares, Rafael Armando Vallejo Santelices, Dolores Fernández y Samir Chamí Isa, destacó que este año 2023 viene cargado de mucha actividad electoral de cara al proceso que se celebrará en el 2024, por lo que se requerirá de la participación activa por la democracia en los colegios electorales. Estamos aquí para sensibilizarlos, con la más digna apreciación de respeto a que nos apoyen en este proceso de motivación para que la ciudadanía vaya a la Junta Electoral de su municipio o se registre vía internet y participe de la conformación de los colegios electorales. Así lo precisió Jaques Liranzo. Jaques Liranzo agregó que se necesitan más de 200 mil personas de calidad moral, que les duela lo cívico, que le duela la democracia. Nosotros entendemos que debe haber una motivación a la participación de esas personas y qué mejor escenario que el de ustedes, precisó. En la reunión que se celebró con la moderación del presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano, arzobispo Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez, estuvieron presentes los monseñores Francisco Osoria Costa, Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, Diomedes Espinal de León, Julio César Corniel Amaro, Víctor Emilio Masalles Pérez, Andrés Napoleón Romero, Cárdenas y Jesús Castro Marte. También participaron Santiago Rodríguez, Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, Tomás Alejo Concepción, Ramón Benito Ángeles Fernández, Faustino Burgos Brisman, José Amable Durán Tileo, José Dolores Grullón Estrella, Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, Rafael Felipe Núñez y José Joaquín Domínguez Urelle. Han sido todas las noticias que nos traía Conexión Interior. Y ahora vamos a presentar al reverendo padre Kennedy Rodríguez, quien nos va a motivar y a traer más detalles también del próximo concierto a la Alta Gracia. Veamos. Saludos y bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Llena eres de gracia el gran concierto altagraciano que se va a realizar el viernes 20 a las 7 de la noche en la Casa San Pablo. Un concierto para cantarle a nuestra madre, la Virgen María de la Alta Gracia. Mucha sorpresa también para todos ustedes. Apoya y participa en ese gran concierto dedicado a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Llena eres de gracia viernes 20 de enero, 7 de la noche en la Casa San Pablo. Adquiere y busca tu boleta en los lugares más cercanos. Bendiciones. A propósito de lo ya compartido, este concierto en honor a Nuestra Madre, Nuestra Señora de la Alta Gracia, ya es momento de ir a una pausa comercial. Les invitamos a mantener la sintonía con Televida, Canal 41. Y por supuesto, Raisa, que también compartan sobre esta emisión para que otros hermanos se unan a la transmisión. En breve volvemos. Estamos de vuelta en Noti Vida. Agradecemos continuar en sintonía. Y ahora es momento de conocer todas las incidencias del Vaticano en nuestro segmento Contacto Vaticano. Y en una primera nota, los restos del Papa Emérito Benedicto XVI están en su morada final. Y Vatican News realizó un resumen de los momentos más importantes de este acontecimiento. Veamos. Veamos. Agradecemos. 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 ¡Gracias! 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 Y ahí están los últimos momentos de un acontecimiento que sin dudas nos ha marcado como Iglesia, que nos ha unido más específicamente como Iglesia en oración por el descanso eterno del alma del Papa Emérito Benedicto XVI, un servidor del Señor, un humilde servidor del Señor, como él llegó a describirse, que justamente durante su servicio a la Iglesia fueron muchos los frutos que ofreció un ministerio fecundo, una sencillez que le caracterizaba y como muchos han resaltado, sapiencia, cuánto aportó a lo doctrinal en nuestra Iglesia Católica, cuántos documentos escribió, no solo durante su pontificado, sino también cuando dio soporte al Papa Juan Pablo II. Y solo podemos nosotros, como familia de Dios, como Iglesia, orar por el descanso eterno de su alma, que brille para él la luz perpetua. Amén. Sin duda, Marina, y como siempre, el Santo Padre nos trae una invitación y una reflexión siempre oportuna. En esta ocasión invita a los misioneros del mundo a que no se cansen de construir la paz. Veamos. Adelante, les dice Francisco a los miembros del Servicio Misionero Juvenil italiano presentes en la audiencia en el Vaticano. De la realidad asociativa fundada en Turín en 1964, el pontífice subraya la actualidad del mensaje vinculado al arsenal de la paz. El Sermins, que es una especie de árbol grande que creció de una pequeña semilla. Tales son las realidades del Reino de Dios. La pequeña semilla que el Señor sembró en Turín a principios de los años 60. Una época muy fructífera. Basta pensar en el pontificado de San Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. En aquellos años brotaron en la iglesia diversas experiencias de servicio y vida comunitaria, a partir del Evangelio. El encuentro, el diálogo y la acogida, continúa el Papa Francisco, son las armas de la paz que construyen en el arsenal que quiere el Sermins, y allí los jóvenes pueden aprender a encontrarse y a dialogar en marcado contraste con lo que se vive en otros lugares. Mientras los señores de la guerra obligan a tantos jóvenes a luchar contra sus hermanos y hermanas, necesitamos lugares donde se pueda experimentar la fraternidad. He aquí la palabra, fraternidad. De hecho, el Sermin se llama la fraternidad de la esperanza. Pero también puede decirse lo contrario, es decir, la esperanza de la fraternidad. El sueño que anima los corazones de los amigos del Sermin es la esperanza. La esperanza de un mundo fraterno. La esperanza de un mundo fraterno. Finalmente, el Santo Padre subraya además que se necesita alguien cuyo corazón esté firmemente arraigado en el Evangelio. Y ahí estaba la reflexión del Papa Francisco a la que hacíamos referencia, justamente situada en el término del tiempo de Navidad que como Iglesia celebramos. Señores, aprovechamos este momento para compartir que el Cardenal George Penn, Prefecto Emérito del Vaticano, publica en medios oficiales católicos que ha fallecido. Es una noticia de último minuto en una próxima emisión durante la jornada de Televida. Vamos a compartir detalles sobre esto. Así prensa y justamente ha publicado la nota hace unos minutos. Nosotros a través de Televida, Canal 41, nos hacemos eco. Se compartirán en lo adelante los detalles de esta muerte. Y nosotros, por supuesto, al recibir la noticia, además de compartirla como una nota, pues sabemos que tenemos el compromiso de orar. Ahí está la imagen, ahí está la fotografía del Cardenal George Penn, quien, justamente como decíamos, fue prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano. Ya no estaba activo en funciones, por eso prefecto emérito. Y falleció este martes 10 de enero en Roma, a los 81 años de edad. La noticia, confirmada por el entorno del Cardenal Penn, a Colm Film, corresponsal de EWTN en el Vaticano, pues ha permitido que también ACI Prensa, que trabaja en conjunto con EWTN, se haga eco. Y nosotros aquí, como medio católico local, Televida, Canal 41, nos hacemos eco. Y nos unimos, por supuesto, en oración, pidiendo también por el descanso eterno de su alma, que brille para él la luz perpetua. Y en lo adelante compartiremos informaciones detalladas sobre esto. Que el Señor le acoja en su morada santa. Y siguiendo en el Vaticano, el Papa Francisco nos da su mensaje de mes. Y esta vez, dirigido a los educadores. Veamos. Quiero proponer a los educadores que añadan un nuevo contenido a la enseñanza. La fraternidad. La educación es un acto de amor que ilumina el camino para que recuperemos el sentido de la fraternidad. Para que no ignoremos a los más vulnerables. El educador es un testigo que no entrega sus conocimientos mentales, sino sus convicciones, su compromiso con la vida. Uno que sabe manejar bien los tres lenguajes. El de la cabeza, el del corazón y de las manos, armonizado. Y de ahí la alegría de comunicar. Y ellos serán escuchados mucho más atentamente y serán creadores de comunidad. ¿Por qué? Porque están sembrando este testimonio. Oremos para que los educadores sean testigos creíbles. Enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación. Y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables. Sin duda, un gran mensaje. Y qué bueno que va dirigido a los educadores, ya que tienen una gran tarea. Y bueno, es parte de lo que el Papa Francisco les exhorta. A motivar a los niños, o no solamente a los niños. Sino que los educadores tienen la oportunidad de compartir con un diferente, yo diría que población, porque no solamente los niños. Entonces, un gran mensaje. Hagámonos eco de este gran mensaje. Y que no solamente sea para los educadores, sino también para nosotros, para los padres que son los principales educadores. Y decir, Raiza, que nosotros en República Dominicana, que luego del azueto, por las fiestas de Navidad, Año Nuevo, también vemos que se reinician las clases. Se exhortará a que todo el personal docente pueda implicarse en ese servicio de manera adecuada. Porque sabemos lo vital que es la educación como herramienta de transformación de quienes llevan e instruyen y también de quienes reciben. Y con esta reflexión, Raiza, ya nos toca despedir esta emisión de Noti Vida, agradeciendo como siempre la Sintonía Fiel, invitando a todos los que están en Sintonía, Raiza, que nos sigan en redes sociales a ver. Claro que sí, a nuestro Instagram, Noti Vida Televida. Señores, envíen ahí también desde las diferentes parroquias, nos pueden compartir sus noticias, las noticias de su parroquia, de su comunidad parroquial. Será hasta una próxima edición de Noti Vida. Si Dios lo permite.